Lo primero que me exijo, es tener un buen corazón Por eso cuando te veo, dudando de frente a frente Aunque me llame el deseo, a la vez me puedo crecer Me siento como sin conar, dentro de triste parte Mi alma diciendo perdona, y mi brazo que te vale No me debo que sigas, no vayas a ser que en la casa Mi amor bajo tus mentiras, me mando que debo que pases Hasta que abriadas tu poder, la impresión que me guste Con este amor que saldrá